El Alacrán Son todos caballeros a matar el alacrán Un animal peligroso pa' las hembras si lo son Que pulula por la noche y por el día se va El Alacrán, el Alacrán, el Alacrán te va a picar Vengan todas señoritas a enterrar el Alacrán Lo mataron por picancer y ahora ya no pica más Todas salen por la noche a enterrar el Alacrán El Alacrán te va a picar El Alacrán te va a picar Ay que sale por la noche buscando a quien picar El Alacrán te va a picar Ven, ven El Alacrán El Alacrán te va a picar Tengan cuidado señoritas El Alacrán te va a picar Oye Oye Que te pique el Alacrán mamá Y este El Alacrán te va a picar El Alacrán te va a picar Que pica por delante, que pica por detrás El Alacrán te va a picar Ven, ven El Alacrán El Alacrán te va a picar Vamos a decirle adiós al Alacrán El Alacrán te va a picar El Alacrán te va a picar